muy buenas a todos compañeros y compañeras estamos en la segunda temporada en la segunda parte de estos talleres de estos encuentros de amigos de usuarios de blender hoy y en esta ocasión como os prometí conseguí medio engañar a un gran artista que muchos de vosotros ya lo estáis escuchando de fondo sonreír es una joven promesa sé que no se va a torcer sé que va a llegar muy muy lejos y vamos a escuchar hablar de él seguro que en la lista top de los artistas de escultura y de lo que él quiera porque para eso tiene talento estamos hablando y lo estamos viendo en primera persona de sebastián cabacholi qué tal sebastián cómo estás muy buenas tardes muy buenas a todos y bueno gracias alberto también por la oportunidad de estar acá y un poquito nervioso más de lo que están en mis directos nada está con amigos estamos entre amigos es exactamente sebastián agradecerte una vez más que hayas hecho el esfuerzo de estar con nosotros me consta que la semana esta que viene vas a estar ausente y no quisiste perderte los encuentros me dijiste no alberto yo quiero participar como sea quiero estar ahí y muy agradecido por la invitación agradecértelo a ti un millón de veces porque tarde o temprano muchos de nosotros queríamos que participara más en los encuentros además sabes que llevo detrás de ti desde la primera vez que te vi y corrígeme si me equivoco y además ya tú no sabías nada los encuentros y te chatee quiero que participes en nuestros encuentros te acuerdas y nada pues nos fuimos conociendo y aquí estás aquí te hemos engañado y espero que estés muy a gusto con nosotros vale bueno como bien sabéis la temática es de fortnite hoy nos va a sorprender además él trabaja cien por cien estoy convencido hoy trabaja cien por cien el trabajo cien por cien con con blender me imagino que te habrás utilizado otro software en estos años sí 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 y básicamente como empezaste con esto del 3d una una rápida porque vamos con el tiempo justo pero una rápida introducción de cómo te iniciaste porque eres muy joven que tienes tengo 22 madre mía igualmente me siento medio medio viejo para nada cuéntanos cómo empezaste en esto bueno yo los 15 años si mal no recuerdo estaba con mi hermano mayor tengo dos hermanos mi hermano mayor está viendo un par de vídeos en youtube y vio una animación de minecraft que en su momento había un montón de animaciones así de minecraft hechas en blender y me pareció recopado me la mostró me re encantó y dije che me encantaría poder hacer esto y me dijo si me apodes este es el programa que usan y me bajó blender en mi compu y empecé a jugar y hice un par de tutoriales ahí en youtube y todo eso y en realidad como sin un rumbo claro sino que probando el programa y viendo viendo qué tal porque me encantaba me re divertía y bueno ahí empecé a cada vez involucrarme más y todos los días empezar a practicar un poco más ver un tutorial intentar seguirlo y así hasta que bueno termine el colegio la escuela y empecé la facultad que dije bueno quizás no sé si quiero vivir de esto pero por lo menos por ahora es lo que me gusta y quiero bueno aunque sea como hobby quiero estudiar esto y bueno me inscribí en la facultad de da vinci en la carrera de cine de animación estupendo y creo que lo que más me sirvió de toda la carrera yo terminé de cursar todo me quedé la tesis nada más que la tengo media abandonada lo que más me sirvió de toda la carrera es conocer en general todos los procesos que pueden que puedo que podría hacer yo dentro de un no sé de un corto animado de una película de un videojuego de todo lo que sea 3d todas las áreas que hay que es un hay un montón de áreas que pueden ser cubiertas y mismo con el programa blender nada más y entonces después de ahí después de terminar la facultad yo no sabía si quería ser el generalista si quería ser un modelador o si quería ser animador me copaba más por el área de animación pero después cuando conocí la cultura digital en blender con la topología dinámica dije a la mierda la animación a la mierda generalista quiero hacer esto porque me encanta me redivierte y bueno es algo que me da mucho placer de verdad cuando termino un personaje cuando también lo estoy haciendo cuando veo cómo se va formando ya es como que me encanta la sensación que me da así que a partir de ese momento dije bueno quiero hacer esto lo tengo claro y me puse un objetivo que es mejorar y llegar a ser como las personas que yo admiro en art station o en donde sea que ves y decís que trabajazo me encantaría cuáles son mis referentes en realidad hay muchos pero creo que los que más me ayudaron a motivarme para aprender y todo eso son en principal es el brasilero guilherme freitas a contar un poco sobre él que me motivó mucho a aprender más y a crecer no y después en el área de 3d son los mayores referentes son el nombre más complicado del mundo sacarias reinghardt que aprendí mucho con su canal con sus vídeos y también es un curso muy copado de escultura digital con topología dinámica en blender que lo tomé obviamente y aprendí muchísimo también y ya en scopes que también tiene otro canal de youtube también de blender y también aprendí muchísimo de la cultura pero bueno esos tres serían los mayores mayores referentes que tengo en la actualidad tengo entendido que has puesto en marcha porque además de ser artista no sé si vives de la industria eres artista independiente o trabajas para hasta una la oportunidad de poder hacer lo que a ti tengo siempre te ha motivado que es trabajar en el mundo del artisteo estás volcado en esto de la industria del diseño 2d 3d si hasta hace poco hasta hace dos semanas estuve trabajando siempre por mi cuenta freelance los proyectos propios o con mis hermanos siempre desde el punto de arte 3d o arte 2d quizás a veces animación pero hace dos semanas empecé a trabajar en una empresa por eso estoy un poco más ausente en mi canal no te lo dejes que te tiramos de la hora obviamente que buscamos obviamente que no es algo que no quiero dejar y que por más que llegue muy cansado a casa quiero al menos producir algo cada dos semanas porque realmente todo el apoyo que recibo desde el canal y toda la gente que me sigue es algo impresionante que no quería que podía hacer que voy a ser yo y me encanta así que no lo voy a dejar el canal no lo deje pero no es que la gente que tiene un especial cariño y te espera y eso y esa gente se siente así que muchas gracias a todos por todo el apoyo bueno así las semanas empecé en esta empresa a trabajar para un juego triple a que no puedo decir nada vaya a hablar ni una palabra pero es increíble pensar que estoy trabajando para un juego así te acuerdas que te dije que lo merecías te acuerdas que te llegarás lejos lo sabía no es ya está tirando de la oreja wons estudio que lo conocerá juanjea se puede saber la empresa me imagino que yo no digo nada si la empresa es global no sé si se conocerá es bastante internacional es una empresa es una empresa muy conocida si los tantos lados y bueno el juego no puedo decirlo tampoco en la para cuáles no ya nos quedamos con el nombre de la empresa y con ese referente y otra cosa que yo quiero para no para porque van tirando por aquí van haciendo preguntas y van tirando de la manta pero hay cosas que no se pueden saber ya sabemos cómo funciona la industria videojuego ni tan siquiera podemos ver cositas que él haga durante el desarrollo de ese videojuego en la empresa porque claro hay contratos de confidencialidad y cosas de estas y son muy pero que muy 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 exigentes a ese nivel no te puedes jugar el puesto de trabajo y más cosas decirte que bueno enhorabuena y que y que sé que llegarás aún más lejos estoy convencido eres muy joven has empezado casi bueno con 15 años que pasa también el círculo que te rodea veo que también es de artistas por lo que me han dicho tus hermanos si tan impulsado también mi hermano mayor es ingeniero de informática y mi hermano del medio que yo soy el más chiquito es diseñador gráfico así que ya puedes hacer tu propia empresa de videojuegos para los tres los puedes juntar para hacer algún juego indie claro al principio hicimos eso hicimos un par de aplicaciones para celular y un par de juegos y ahora están terminando un juego en el cual yo ya no estoy trabajando más pero el principio sí y estábamos metiendo bastante caña como dirán ustedes los españoles que es el poco en el link acá si quieren sí por supuesto a ver un segundo si podemos compartir hoy hasta en desarrollo en el chat que está justo al lado de la manita que tienes en un momento estaba en la beta que era un mmo rpg como si fuera una mini versión de world of warcraft pixel art pero a pixel art muy guay sí pero lo dejamos ahí medio en pausa y están ahora ellos yo no estoy más con ellos están desarrollando como si fuera un battle royale con este mismo juego que todavía no está en beta ni nada pero pero pueden jugar igual está para celular para web para pc para pero bueno no tan saca las uñas no contentos porque ha sido evolucionando y porque estás en una empresa conocida ellos contentos no sí sí y la verdad que yo estoy bastante sorprendido de estar trabajando ahí porque el trabajo la verdad que me está encantando voy bastante motivado a trabajar todos los días y nada el proceso el workflow está el pipeline de ellos están muy muy definido y usan todas herramientas que yo nunca usé en mi vida o usé muy poco pero como les digo siempre la herramienta no importa porque ya en una semana yo ya me acostumbré a ese proceso de trabajo y lo único que cambia son dónde están los botones y cómo donde clickean para cada cosa pero el trabajo en sí es el mismo o sea nunca se preocupen por cuál herramienta usar sino que entiendan cómo funciona el proceso ese mensaje es el denominador común de todos los artistas y sabes animar da igual el programa que utilices sabes animar si sabes modelar si sabes hacer una buena retopología si sabes hard surface da igual el programa lo importante es que sepas hacer lo que llevas entre manos bien y el programa lo de menos te habituas te adaptas lo importante es tener esa claro claro oye aparte de todo esto ya concluimos porque el taller va a dar lo que va a dar de sí son dos horitas ya nos hemos comido un tiempo pero yo creo que era importante porque a ti no te habíamos hecho ninguna entrevista al resto de los artistas sí así que yo quería conocer esa faceta porque eres joven pero con muchas ganas de dar de sí y enseñarle a la comunidad tus conocimientos compartirlos con ellos y sé que también le pegas al mundo de la docencia o sea no te quedas en tu zona de confort sino que dices no no voy a dar el salto porque también quiero compartir conocimientos con la comunidad estar desarrollando en este momento algún curso de tengo entendido por ahí de escultura verdad sí yo ya hice un curso que es en portugués en realidad que es bastante completo son como 18 horas de vídeo en tiempo real todo que es para iniciantes en blender todo lo básico para crear un personaje pero bueno está en portugués y eso lo hice con la ayuda de guilherme feitas que lo nombrás un poco que tiene un canal de youtube bastante interesante de pintura digital y dibujo que también hizo dos cursos con los cuales yo tomé y ahí por eso lo conocí un poco más a él pero ahora en este momento yo estoy ya tengo planificado otro curso que va a ser en español y otra versión en portugués pero bueno lo importante es que va a estar el curso en español que es sobre escultura digital en blender que va a ser básicamente contar todo mi proceso no desde para crear personajes en blender usando las herramientas de escultura y explicándolo obviamente no es solamente comentarlo sino que explicar cómo y por qué herramientas usar y cómo funciona todo y ya lo tengo todo planificado pero estoy esperando que avance un poco más la versión 2.8 que es en la versión que voy a desarrollar el curso porque si no imagínate si lo hago en un principio y después cambia toda la versión es medio obsoleto entonces no tengo apuro estoy esperando que avance un poco la versión y ahí lo voy a empezar a desarrollar básicamente en el curso es bueno como les dije enseñarles todo mi proceso tienes por ahí tienes por ahí la web y sobre la web vas hablando y te vamos escuchando tiene puedes entrar y compartir pantalla o si no te importa bueno me comenta mientras que buscas la web me dice por ahí vamos estudio lo queremos en español ya has escuchado que lo va a hacer en español va a hacer un curso en español de todas formas el portugués se entiende perfectamente yo no tengo dificultades y muchos de vosotros tampoco cuando entramos y él empieza a hablar en español en inglés en portugués ya al final no sabe ni en qué idioma habla bueno él sí que lo sabe yo no yo yo no yo simplemente disfruto espero que se entiende perfectamente el portugués pero bueno está bien que lo haga en español y bueno ya que estáis aquí mientras él busca todo y comparte pantalla y demás agradeceros que hoy domingo estéis con nosotros en este segundo encuentro la segunda temporada este especial for night con sebastián cabacholi que va a desarrollar el personaje principal de nuestro encuentro vale ahí puse la pantalla no sé si se ve bien no no se ve más que en negro en negro bueno no te preocupes lo que puedes hacer es compartir el enlace en el chat y yo lo comparto si el tema que no se puede ver a ver si pongo un segundo porque es la plataforma de udemy y yo estoy de esa cosa yo solo lo puedo ver porque está como privado porque todavía está como ah puede ser que sea por eso estás en udemy entonces es un curso de udemy formidable sí pero les puedo pasar el link del otro curso que existe acá me comentan por aquí buenos estudios ponlo en un rol please el segundo curso puede ser el primero no porque el que hice en portugués no lo puse en gam road porque estamos compartiendo con bueno con guillerme y es más fácil dividir todo ahí y organizarnos pero el segundo curso si lo puedo poner en gam road y en udemy también al mismo tiempo nos comentamos estudio udemy tiene sus aquellos quien quiera hacer una pregunta solo tiene que levantar la mano ya lo sabéis y participar aquel que quiera participar de viva voz con el micro puedo hacerlo miren acá les dejo el link del curso de que ya está hecho que es en portugués y bueno ahí pueden entrar tiene el 58% de descuento todavía del lanzamiento en cuanto se queda el curso al final cómo el curso en cuanto está valorado depende que en qué moneda lo pagues pero si lo es en portugués si sos brasileño con el 58% de descuento tenés 100 reales y en dólares la verdad que nunca me fijé pero creo que es alrededor de 40 más o menos perfecto bueno pues yo lo estoy compartiendo aquí en pantalla vale en la plataforma udemy 39 con 99 euros pone en este momento y bueno es un curso que me escucha sebastián sí vale estupendo pues si te parece si te parece bien bueno tiene tiene un poco un poquito todos los los condimentos que tú nos estabas explicando partes desde la base de blender sí ya vuelvo a estar contigo desde las bases de blender hasta la creación de personajes todo en school no utilizando escultura o también la tecnología no no es el que te pase es todo modelado poligonal polio a poligonal perfecto el que estoy haciendo ahora es el de escultura o sea que también no lo empecé pero ya lo tengo planificado es todo si vas en escultura y todavía no le puse las clases de retopología pero varias personas me lo pidieron así que seguramente le incluye la retopología y además recomiendo encarecidamente que os paséis por el canal de que además lo voy a compartir yo por aquí el canal de sebastián cabacholi bueno simplemente sebastián cabacholi como estáis viendo en el nick que aparece en este momento con dos zetas y está en youtube os recomiendo cada uno de sus vídeos tanto los tan labs como los directos que él hace y cada vez que y por supuesto que le deis a la campanita yo creo que bueno no hace falta que que te presente más ya todo el mundo te conoce cuando abres un directo vemos que hay cientos de personas viéndote el último no sé si habían ciento y pico en directo contigo sí fue récord mundial mío fue súper bonito estabas arropado de gente que te quería me hizo muy feliz ver tanta gente ahí pues pues dicho esto si te parece oportuno pasamos ya al taller al final por qué personaje te has decantado mira lo voy a decir ahora mismo creo que voy a hacer el raptor que es la skin que tengo yo en fortnite así que es la que más me gusta así que creo que voy a hacer esa no sé si saben cuál es la de raptor la voy a cargar acá en las en el uv image editor para que lo vean me está viendo la pantalla de blender en este momento no? si si te estamos viendo perfectamente en blender es este personaje de acá voy a cargar estas tres imágenes ups acá este es el personaje que voy a hacer hoy lo acabo de decir pero bueno es un personaje que me encanta es la única skin que tengo en fortnite para los que no saben si juego fortnite cada tanto últimamente no estoy jugando porque no tengo nada de tiempo pero hace unos hace un mes jugaba bastante y bueno este personaje me gusta bastante así que vamos a intentar hacerlo hacerlo en blender lo vas a conseguir como todo lo que lo que haces sebastián una cosa en lo que sí que quiero explicaros a todos es que lo que él va a hacer es modelar el personaje ya lo que son los props y demás habrá un una edición en la que otro artista desarrollará complementos y demás de acuerdo un poco sebastián para que sepas que bueno que ahí se te descarga también un poco el trabajo vale si si genial entonces lo que voy a intentar hacer es el personaje sin lo que es toda la mochila exacto exacto eso ya lo harán en hard surface y demás algún compañero bueno perfecto otro artista que además ya esté invitado entonces lo que yo lo primero que hago cuando quiero crear un personaje bueno cargar las referencias voy a poner un par de referencias acá en otro monitor también que siempre ayuda la verdad y bueno el personaje lo vamos a modelar en esta misma pose así que nos viene muy bien esta referencia es algo que no se encuentra casi nunca una referencia así del personaje que querés crear así que esto es oro de verdad y bueno lo primero es cargar las referencias y ya venimos a la vista 3D estoy en la versión 2.79 por cierto y bueno entro a la vista de frente y ortográfica con acá las teclas las pueden ver las que estoy usando y borro absolutamente todo y ahora bueno empiezo a lo que quiero hacer es hacer el blocking que sería básicamente la estructura general del personaje sin absolutamente nada de detalle para lo que más me importa en este momento es la silueta, los volúmenes y la forma la forma general del personaje entonces agarrando un cubo con shift a le agrego modificadores acá de subdivision surface en dos y se lo aplico entonces este cubo lo duplico ya para tenerlo ahí aunque en este momento ya sería una esfera lo tengo ahí para ir duplicándolo y creando la forma del personaje entonces lo que voy a hacer es con esta misma esfera a veces más subdividida a veces menos crear todo lo que es lo básico y bueno voy a ir haciéndolo si quieren si quieres leerme preguntas o contarme algo no te preocupes yo estoy aquí pendiente siempre empiezas con esferas o utilizas primitivas o modelo de baja poligonización o depende últimamente estoy usando mucho lo que son las primitivas lo que más intento hacer es mantenerlo lo más simple posible que me ayuda bastante eso pero a veces si hago ponerle para esta parte de acá quizás le modelo esto para los ojos para ya tener esa forma un poco más definida total después lo rompo todo con escultura dinámica pero bueno más o menos te quedas con la forma claro es para tener un poco mejor la forma bueno acá parece que estoy haciendo una locura que no se entiende nada pero ya se va a entender entonces estoy buscando las formas básicas creo que la cabecita esta será la cabecita es un poco más chiquita acá puedo entrar en modo de escultura estoy medio desacostumbrado porque estoy usando mucho maya mucho zbrush mucho blender 2.8 también que cambia un poco todo y una cosa importante acá para el pincel de grab es bajarle la fuerza que es muy feo el pincel con la fuerza en 100% al menos para mí y bueno acá le doy un poquito la forma de lo que sería la cara nada definido como pueden ver solamente para tener una idea para mi mente de bueno esta es la cabeza va a tener más o menos este volumen nada más después bueno acá también lo mismo entramos en modo escultura y le hacemos un poco lo que es el torso la parte de arriba como ven evito editarlo en el modo de edición porque para mí al menos para mí es más fácil y más rápido hacerlo así en modo escultura pero si ustedes quieren hacer la estructura básica de un humano y las proporciones y todo en modo de edición lo pueden hacer o sea es siempre depende de cada uno de cómo de cómo se sientan más cómodos no es que hay un proceso único para hacer esto sino que es depende siempre de cada uno cómo se siente más cómodo y cómo se siente más rápido también es una forma de abordar el proyecto claro y ahora cuando porque claro siempre hay tenemos algunos nuestras dudas no con school hay gente que cuando se utiliza en realidad mientras que están modelando esto cuando utilizáis el en lugar del subsurge el multires y luego dintopo hay un poco una duda ¿no? cuando utilizo multires en el 3 en el 4 porque yo he visto que van dándole detallito con el multires pero si luego te pasas a dintopo se destruye todo eso como como lo conjugáis tú trabajas con dintopo con multires ¿cómo lo haces? yo multires casi ni lo uso pero es muy muy bueno para usar así que eh depende cómo se sientan también más cómodos ustedes pero eh si ustedes hacen una geometría con una topología medianamente bien ¿no? con todos los loops que deberían ir y una topología buena eh no hace falta que usen dintopo eh pueden usar directamente multires porque lo que hacen es como subdividirlo eh una subdivisión copadísima que no es como el subdivision surface porque con el multires ustedes lo subdividen a su objeto eh y ustedes después en el modo escultura trabajan sobre esa subdivisión en cambio les voy a mostrar acá rápido eh la diferencia eh yo voy a tener estas dos esferas ¿no? eh esta esfera le voy a poner un subdivision surface ponerle que le ponga un 4 y a esta otra un multires que no lo uso nunca entonces no sé dónde está acá está y lo voy a subdividir en 4 entonces estas dos esferas se ven parecidas es decir esto es lo mismo solo cambia el nombre pero en realidad no porque si yo entro a esculpir acá eh ponerle que ponga un playstrips usa la geometría como ven es como que ni se nota lo que estoy haciendo usa la geometría que tengo en realidad que es esta de acá ah en cambio en cambio si yo entro en multires y me pongo a esculpir usa realmente la geometría que está subdividiendo entonces es como como si fuera una escultura dinámica como si fuera la misma resolución de acá eh pero siempre manteniendo la misma topología y algo muy bueno es que a medida que nosotros vamos volviendo a los previews a medida que nosotros vamos volviendo a los previews vuelve nuestro objeto completamente original sin ninguna modificación como pueden ver está igual que siempre pero nosotros activamos esto y tenemos la modificación acá es algo increíble muy interesante muchísimo pues buen apunte para aquellos que no lo sepan que se tomen nota y y bueno pues como apunta Sebastián es otra forma de de trabajar ¿no? eh si muy bueno y yo la verdad lo que usaría porque no lo uso mucho es para cuando hago retopología por ejemplo eh si yo después le quiero dar los detalles de la escultura dinámica eh le puedo usar el mismo modificador para usando un shrink wrap para captar los detalles pero bueno eh o sea que prácticamente utilizas Blender al máximo nivel todos los recursos ¿qué recomiendas para aquellos que que se que se inician en esto de de la escultura? porque la escultura prácticamente tienes el resultado de forma inmediata ¿no? estás viendo estás como modelando con igual que con Zeta con Odín Fernández que veíamos que en tiempo real ya estás viendo tus resultados eh recomiendas que empiecen por por trabajar de forma poligonal directamente si les gusta la la orgánica que se tiren al school no sé ¿qué les eh ¿qué les recomendarías? yo la verdad que siempre recomiendo que empiecen con la la modelado poligonal para que entiendan bien eh el pros lo que sería el proceso de de tener bien los loops y todo eso muy bien eh y se adapten también al programa y no no tanto el programa sino a cómo es que debería quedar cómo es un personaje ideal ¿no? eh y después ahí con la escultura eh que se les va a hacer mucho más fácil porque por ejemplo para crear primitivas o estas cosas eh depende de cómo sea tu workflow ¿no? eh es importante es bastante importante eh poder manejar la la ¿cómo se llama? el modelado poligonal eso quiero decir eh así que para mí es importante primero conocer el modelado poligonal antes de pasar para la escultura pero pero después eh no hace falta que seas eh profesional con tema de topología y todo eso porque no no hace falta creo que esto me quedó muy grande eh como ven esto es algo horrible que estoy haciendo pero pero me va a servir para después poner el concept por arriba y ir ajustando las proporciones y todo eso o sea lo que quiero definir es cada una de las partes del cuerpo que quiero tener por separadas medianamente con su forma que va a tenerla pero como pueden darse cuenta esto no se parece en absoluto al personaje o sea yo ya le veo cierto parecido eh yo sé que le veo cierto parecido yo creo que para aquellos que que están aquí en Blender eh saben perfectamente la necesidad de ir encontrando las proporciones adecuadas por cierto aprovechando eh que estamos hablando de proporciones eh 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 que rápido que has aprovechado ahí la copia eh de la pierna aquí no se pierde el tiempo ya veis a que velocidad trabaja Sebastián eh es importante saber de anatomía parece mucha gente se tira de lleno a la piscina y y no sé si realmente hace falta saber de anatomía para empezar a hacer escultura orgánica saber dónde están los músculos cómo funcionan eh eh hace falta saber de anatomía o no o no es necesario mira yo no sé nada de anatomía así que hacer falta creo que no pero yo creo que es algo súper súper importante para poder llevar las cosas a otro nivel más realistas o incluso aunque no sea realista eh la saber de anatomía te re ayuda eh te ayuda muchísimo y de hecho es algo que quería enfocarme eh eh hace un tiempo pero bueno nunca nunca encontré el tiempo para poder eh hacerlo tipo aprender bien anatomía pero creo que es algo bastante importante pero para empezar y todo eso no hace falta o sea no hace falta que tengas ese conocimiento súper de anatomía para poder arrancar eh y para hacer cosas buenas tampoco o sea no es que sí o sí tienes que saber anatomía para hacer algo bueno pero creo que que ayuda muchísimo no es necesario pero ayuda muchísimo Vemos que ahora has dividido la pantalla te vas a coger las referencias en este momento te lo vas a poner el personaje de otra forma es una técnica tuya jaja si señor ahora voy a poner acá la referencia en esta en esta pantalla de acá eh porque a mí me gusta me gusta mucho trabajar con con una pantalla en la cual puedo rotar puedo mover todo y ver los cambios que está pasando en la en la que tiene el concept y no tener que mover y trabajar sobre esto es típico entonces acá eh voy a trabajar con background images add image eso es algo que por eso no estoy usando en este momento la versión 2.8 porque no tengo esta opción y es algo que uso mucho así que de momento de momento a ver si como están en cambios y tal eh hombre el empty no está mal pero pero se echa de menos claro no lo usé nunca mi vida el empty o sea en maya por ejemplo tenés esa opción eh hay mucha gente que en maya también puedes hacer esto que estoy haciendo yo no pero mucha gente eh por ejemplo en un video de youtube o lo que sea que ves un modelado poligonal usan eso de los planos y yo no entiendo la verdad no entiendo como hacen porque nunca lo pude hacer así jamás en mi vida yo que venía además algo que que está bueno para acostumbrar eh para ponerle acá el concept es clicar en lock camera to view entonces tienen un poco más de facilidad para mover todo y eh poner la imagen en frente entonces ahí tienen un poco más de de control ¿no? y pueden ver un poco más lo que está pasando ups ¿tú qué estás tocando ahora? ¿tú qué estás tocando ahora Z Brass y tal? que esto me recuerda cuando Dean Fernández también en en el pase anterior en la primera parte de estos encuentros encajaba el personaje también de esa forma eh como la estás haciendo tú eh muy similar eh solo que en Z Brass eh mmm tú que te encanta Blender y que le sacas eh bastante rendimiento eh en cada una de tus producciones eh ves tanta diferencia o cuál es la diferencia más importante que tú o que has encontrado a la hora de desarrollar un personaje en Z Brass o en Blender eh eh puedes hacer llegar a hacer prácticamente las mismas cosas ¿no? ¿Sí? para aquellos que están con Blender se puede hacer exactamente lo mismo eh esa es mi mi opinión o sea hay gente que que opina lo contrario que que no que Blender está limitado que no sé qué pero para mí se puede hacer exactamente lo mismo eh quizás en ZBrush tenés más pinceles pero la verdad yo uso tres pinceles así que no no creo que sea muy importante eso eh si bien es una herramienta súper poderosa y todo lo que lo que quieras pero eh en Blender se puede hacer exactamente lo mismo no es que estás limitado ni nada si al final coincidía contigo Odín Fernández eh prácticamente lo mismo no sé si Odín creo que está hoy entre nosotros con nosotros eh no sé si está por ahí eh sí 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 que está Odín y él apuntaba porque él también utiliza mucho en su flujo de trabajo Blender para todo que que prácticamente se puede hacer lo mismo en una herramienta que en otra lo importante era un poco lo que estábamos hablando al principio eh el que el artista eh sepa llegar al resultado final Exactamente eh la verdad que no importa para mí no importa para nada la herramienta que estés usando sino que conozcas eh cómo hacer para llegar a ese resultado que querés pero la herramienta siempre lo digo decir no no es tan importante eh si bien es algo que que te acostumbra no sé si usás siempre ZBrush vas a estar mucho más acostumbrado a usar ZBrush para tu lo que estés haciendo eh entonces vas a decir bueno si sin ZBrush no puedo trabajar pero es cuestión de que te pongas a trabajar un poco en el otro programa y vas a decir bueno es solamente acostumbrarme un poquito más y ya está como me está pasando a mí en el trabajo eh yo nunca eh personalmente nunca elegiría esos programas para trabajar en algo personal eh por ejemplo para esto pero si lo tengo que hacer en el trabajo no hay problema porque es lo mismo es simplemente la velocidad lo que cambia la velocidad en que te vas a desenvolver con esa herramienta nada más por aquí me dicen básicamente al final los creadores me dice buenos estudios básicamente al final los creadores se llevan un caso eh no eso no luego me veo el video gracias bueno eso es verdad Juan pero depende si entran desde este punto ya pero disculpadme eh ya pero pues al final te llevas un no están hablando del dinero que se lleva con uno con Udemy que por eso te recomendaban la plataforma de Gumroad pero eso era antes 13 pues la verdad me parece una... mira a ver 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 a ver... me dice con se estudia modelas en base a referencias visuales solo o a veces te pone las imágenes detrás de la geometría eh para aquellos que vuelvo a repetir la pregunta modelas en base a referencias visuales solo h el me ha ido Modelas en base a referencias visuales solo O a veces te ponen las imágenes detrás de la geometría Me comentan los compañeros Bons estudió concretamente Detrás de la geometría, ¿cómo? Como lo que hablábamos recién de los planos y eso Sí, sí, sí Con lo de los planos nunca Siempre uso esta opción de background images Que la puedo poner adelante, atrás o donde sea Pero si tengo que hacer un modelado poligonal en base a un model sheet Sí, lo hago Pero generalmente estoy acostumbrado siempre a hacer a partir de referencias O ponerlo así como estoy haciendo con este personaje Pero sí, o sea, si lo tengo que hacer Bueno, pues ya prácticamente ahora sí que... Es importantísimo grabar Eso es lo que me pasó muchas veces en los directos míos Que no grabo y pierdo todo Vamos a ver Esto, ahí Esto lo vamos a borrar No sé si servirá este método Pero bueno, vamos a probar Siempre hay que probar Siempre hay que probar las opciones Vamos a poner acá Connected Así hacemos esto un poquito más chiquito Y también Siempre, no tengan miedo de decir Uy, este no va a ser la forma correcta de hacerlo Y no hacerlo por eso Sino que prueben y de última lo borran Y ya está O sea, no pasa nada con eso Sí Bueno, les decía No sé si se te ha escuchado Se escuchaba todo perfectamente Se te ha escuchado todo Ah, perfecto Que bueno, básicamente eso O sea, yo no sé si lo haría de esta forma Si me ocurrió justo ahora Y estoy probando Si no me gusta Lo borro, lo pongo en otra capa Y pruebo con otra cosa Nunca... No pasa nada con probar cosas diferentes Pero bueno, creo que me está resultando bastante bien En otro momento lo hubiera hecho con algo más simple Como por ejemplo un cubo Pero bueno, se me dio por probar esto Y ver qué pasa A ver Voy a seleccionar todo esto Y lo voy a... Creo que voy a entrar directamente en el modo de escultura ya Voy a desactivar la simetría Ok, está desactivada Y con el pincel de Grab Voy a ir empujando para afuera Siempre mirando acá el concept Qué es lo que pasa Creo que ahora sí me conviene activar la simetría Ahí va Y más o menos para darle un poquito la forma que tiene que tener Nada más Ahí ya está bien, me gusta Creo que lo que más me gusta hasta ahora del personaje Yo ya lo veo Yo ya lo estoy viendo O sea que yo creo que todo el mundo ya Ya ve la similitud Las proporciones Falta, falta mucho todavía Acá tiene una esfera duplicada Ven cómo sirve tenerlo ahí Por las dudas Cuando lo necesitemos Por ejemplo, ahora quiero Lo que voy a hacer es Eliminar todo esto de este lado Hacerle una extruda a esto Que sacar la edición proporcional Entonces tengo ahí una media esfera Pero con una topología bien básica Para hacer lo que serían los auriculares No sé cómo le dicen ustedes Auriculares Cascos, auriculares Cascos, ahí está Y para esto, como ven, tengo el punto de origen ahí en el medio Si hay un modificador de mirror Se me hace automáticamente así Pero si yo quiero que el mirror sea directamente acá Sin tener que hacerlo en modo de edición con el punto de pivot en el medio Que a veces es bastante útil Simplemente acá en mirror object Entramos Ups, qué hice Había una documentación Clicamos y clicamos en un objeto que tenga el punto de pivot en el centro Y ahí directamente podemos mover el modo de objeto Y tenemos el punto de pivot ya centrado ahí Eso está bastante bueno Entonces, creo que esto Es un poco más chato Así Y un poquito más arriba Y vamos a ver Vamos viendo cómo va empezando a coincidir todo, ¿no? Esto creo que le voy a dar un poquito Más para adelante Esta parte Esto de igual después lo voy a cambiar Por completo Pero voy a compartir una referencia Después voy a entrar en el modo de edición de esto Y Voy a hacer un extrude acá Como para sacar esto Esto también es un modo de referencia de proporciones Y todo eso No es que va a ser el objeto final No Son las primitivas Estás aproximándote, ¿no? A la forma Exactamente Esto después Seguramente lo voy a eliminar Cuando tengas el objeto final Pero me sirve ahora para proporciones Y también para Para silueta y todo eso Por ejemplo Ahí yo ya estoy empezando a reconocer la parte de arriba del personaje Y una cosa, Sebastián No hay que encariñarse con A ver Que no suene esto raro No hay que encariñarse con las formas Y decir Uf, me toca otra vez hacerlo Con lo que me ha costado hacerlo O sea, es importante decir Mira, si lo tengo que borrar Lo borro Y lo empiezo de cero Eso es importante Siempre Siempre Muy importante eso Muy, muy importante ¿Sabes que hay gente que se encariña? Claro Sí, sí, sí A mí me pasaba Pero ahora Por ejemplo El mismo trabajo En donde estoy ahora Si Te salió algo mal Y no te diste cuenta O No sé Hay algo que se podría mejorar Es mejor volver atrás 60 pasos Y hacerlo Y corregirlo bien En vez de decir Bueno, no pasa nada Y lo intento arreglar De otra forma Sino que Volver A lo más atrás que puedas Con eso Y intentar solucionarlo Desde ahí Eso creo que es lo mejor Que se puede hacer No encariñarse nunca Con las formas Y saber que siempre Se puede volver atrás Cambiarlo todo Que no pasa nada De última perderás Un poquito más de tiempo Pero en realidad Lo estás ganando Lo estás perdiendo Claro Y aprenderás también Mucho más O sea Sí Bueno Algo que me pasó también Cuando Yo entré hace dos semanas Nada más a trabajar ahí Y en esas dos semanas En todos estos procesos Que estoy diciendo Me confundí muchísimo En muchas cosas Y Lo que más aprendí Fue justamente Donde más me confundí Es lo que más me quedó De todo el workflow Así que creo que es algo Súper importante Confundirse Es parte del proceso De aprendizaje Exacto Luego cuando llegas A esa aproximación Ya de las formas Y lo tienes Que te has quedado Más o menos satisfecho Ya lo que haces Es unirlo ¿Utilizas algún addon? O no Porque yo sé que tú Los addons los utilizas Poquito Yo uso muy poco addon El que uso siempre Es este Sculptools Que tiene todos estos botones Súper útiles Pero no Otros addons Intento no usarlos Porque la verdad Que no me hacen falta O sea Nunca tuve que ir a buscar Algún addon O algo Pero Pero si quieren usar Hay un montón de addons Que son súper útiles Que facilitan mucho El trabajo Pero bueno Lo que me preguntaste Después de cuando yo Tengo un poco más La forma Lo que empiezo a hacer es Últimamente Me di cuenta Que no hace falta Entrar directamente En topología dinámica Y empezar ya A hacer las cosas Sino que Se puede Empezar a agregar Subdivisiones A todo esto Sin entrar todavía En topología dinámica Y Darle un poco más De detalle así Y un poco más De la forma Y recién después Ahí entrar en topología dinámica Como ven ahora Tengo esta zapatilla Acá que no me gusta La voy a borrar Porque no me gustó La forma Y voy a concentrarme Un poco más En esta forma acá A ver ¿Qué voy a hacer Para esta zapatilla? Quizás Un cubo Sin subdividirlo Voy a sacar esto de acá Y vamos a ver Qué podemos hacer Claro Ya es cuestión De acostumbrarse A decir Mira Me ha llevado dos horas Pero voy por mal camino Lo voy a rehacer de nuevo Como has hecho ahora Y fuera Exactamente Porque si no vas a ir Arrastrando el error Claro Si no te comienzas Hacerlo de nuevo Y listo No perdés nada Ganás A ver Esto no me está convenciendo Por ejemplo Y quiero ver La mejor forma de hacerlo Quizás Voy a tener que separar La bota en realidad En tres partes Lo que sería La parte de acá arriba La parte del medio Y tal vez la parte de acá Pero no sé Quizás Con un Bevel Se solucione Puede ser Estas cosas Estas cosas No son las mejores Para hacerlas en vivo Pero Pero todo se puede Todo se puede Por cierto Dime No sé por qué Y si no estoy grabando Aunque no sea un directo Tipo Que sea un timelapse Si no estoy grabando timelapse Me siento como más libre Para experimentar Y ver Otras formas de hacer las cosas Por eso a veces Ven personajes En mi art station O donde sea Que nunca los grabé Ni nada Porque a veces me gusta Simplemente hacer el personaje Sin la presión de Uy No puedo confundir mucho Porque me están Estoy grabando luego Y lo que sea Y no puedo experimentar mucho En cambio Cuando no lo grabo Me siento totalmente libre De hacer lo que quiera De experimentar Todas las formas Que se me ocurran De hacer las cosas Y aprendo mucho más Y también me ayuda A que quede el resultado Un poco mejor Eso de todas formas Sebastián Que no te preocupe Ya que eso le ocurre A todos los que Pasan por directos No solo en el mío Sino en cualquier otro directo Incluso me imagino Que tendrás esa presión Añadida en tus propios directos Si, obvio Y toda la gente está encima Y es normal que Además también Estás pendiente De las preguntas No estás 100% centrado En el En el En el En el Personaje Y eso Sin ir más lejos Le pasaba el otro día Por ejemplo A Odín Fernández Que estaban Z-Brush Fíjate Si él tiene también Horas de De trabajo Horas de vuelo Y Y me decía Eso Es que voy Al 30 35% Necesito Necesito como mínimo Para centrarme Decía El sonido Dice yo Cuando estoy trabajando Allí en el despacho Dice No escucho música Pero me relajo Con el oído De la oficina O sea Con el sonido De la oficina Y de hecho Estaba yo buscando Por aquí Sonido de oficina A ver si podía ayudarle A ir más rápido Pero no sabía Cómo compartir el sonido Y quedó en una En una anécdota ¿No? Graciosa Está por ahí Odín Riendose Sabe perfectamente Que os pasa a todos O sea Que no No te preocupes Por eso Dice el sonido De la oficina Lo que más Le ayuda A concentrarse Aunque él me decía Que era muy tutor Sí, cuenta Algo gracioso Que a mí también Me pasa con eso Es que Yo nunca escucho Música Para trabajar Ni para nada Porque siento Que me desconcentra Muchísimo Aunque no me dé cuenta Porque no me puedo Concentrar En la música Y en el trabajo Al mismo tiempo Porque si me concentro En el trabajo Cuando me doy cuenta No sé Digo, uh, esta canción me encanta Cuando me doy cuenta Ya pasaron cinco canciones Y nunca las escuché O sea, nunca Ni de estribillo Ni nada Así que No me sirve de nada La música Mientras más silencio haya Mejor No sé a cuánto les pasará Pero No, nunca Nunca música Yo el problema que tengo Es que las escucho Me las sé todas Pero como nunca le presto atención A mi mujer Se las sabe todas Las letras Y yo No memorizo ninguna No sé por qué Pero Sé cuál es Pero no memorizo Y igual me ha pasado Yo qué sé Un long play entero Un LP Y no me he enterado De si voy por la primera O por la última Pregunto por aquí Ralph Lai Dice ¿Puedo hacer una pregunta Sobre modelado? Ralph E incluso si quieres Entrar en directo Solo tenéis que pulsar La manita Esa que hay en la esquina Inferior izquierda Incluso podéis Preguntar en vivo Al artista A Sebastián Cabacholi Cuando quieras Ralph Si tienes por ahí Alguna preguntita O Bons Studio Que me consta que tiene Micro O Dean Que también tiene Micro Si queréis hacer Cualquier pregunta Es el momento Estáis en el directo Luego en diferido Va a estar bastante Complicado que os responda Sebastián Esto me parece que Voy a hacer lo siguiente Voy a darle un remesh Acá con este Adorn de Sculptools También igual Este adorn lo que hace No es agregar opciones Sino que Te hace Cosas que están acá En la En el coso de modifiers Te las hace más rápido Por ejemplo Yo clicqué acá Y ya me hace un remesh Que igual lo podría hacer Con este modificador De No sé dónde está Por acá Pero está por acá Remesh Ese que tienes ahí Remesh ¿No? O decimate ¿Qué es? Ese remesh Es remesh Sí Este de acá Entonces bueno Ahí ya tengo Como ven antes Tenía los loops Yendo como muy para arriba Y me costaba un poco Acertar las formas Entonces ahora Me cuesta un poco menos Modificar todo esto de acá Y siempre con la topología Con una resolución Bien baja de polígonos Que me permite hacer Cambios generales Mucho más fáciles Y Más rápido ¿No? Mientras más geometría tengamos Es más difícil Manipularla Eso es algo que Claro Normal Primero la forma básica Llegar al máximo Y luego ya entrar Poquito a poco en detalle Y Y me dices que siempre utilizas El pinch Pero con muy poquita fuerza ¿No? El grab Este pinch es el grab Bueno Alberto Se puede Sí Te iba a decir ahora Vos estudios Quería hacer una pregunta Ya está aquí Juan ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Más que una pregunta Quería hacerle un comentario A Sebastián Por lo que ha dicho De los errores Eres muy joven Y te lo dice alguien Que tampoco es un abuelo Pero soy más mayor En los directos No te asustes con los errores No te comas la cabeza con los errores Es todo lo contrario Cuantos más errores cometas tú Menos errores Van a cometer las personas que te ven Yo creo que los errores Son muy positivos En los directos Primero porque te hacen humano Exacto Y segundo Porque les estás ahorrando Esos errores a los demás Entonces yo creo que es muy importante Justo lo contrario Intenta cometer Todos los errores Que puedas Para que los demás No se aprendan de ellos Sí, sí, de verdad Es una buena forma De ver las cosas Lo que me pasa igual Con eso Es que siento como Que estoy Haciéndoles perder Un poco el tiempo De Uy, quieren ver El resultado final Entonces Tengo que hacerlo Lo más rápido posible Sebastián Al final ya lo verán El artista Exacto En absoluto Juan ¿Cómo empiezan Bueno, mis directos Tú lo sabes Cómo empiezan todos Errores por toda parte Y los tuyos Y los tuyos también Y al final Que salen siempre Piezas inolvidables Y Además Siempre se aprende De absolutamente todo Como te apunta Juan Yo disfruto A mí me pasó Yo he tenido un error Yo tuve un error Garrafal Me invitaron a hacer Una presentación En el Blender Day El World Meetup Day Sí, sí, sí Con Fracture Modifier Yo creo que ha sido La emisión Con más fallos He tenido Siempre Pero de verdad O sea No pude tener Más fallos De simulación Porque además Estaba nervioso Era la primera emisión Y es una tontería Pero era la primera emisión Que hacía en inglés Y No sé por qué Bueno, el World Meetup Day Pues me puse nervioso No pude tener Nunca he tenido más fallos Y sin embargo Esos mismos fallos Hicieron que mucha gente Se diera cuenta Por ejemplo De la importancia De aplicar la escala En las simulaciones O de Cuando estás trabajando Con qué tipo de geometría Has trabajado Y de hecho Y de hecho Luego los desarrolladores Del Fracture Modifier Me agradecieron La emisión Y yo les dije Pero si ha sido un error Y dijeron No, no Que va He estado súper bien Porque tal y cual O sea De verdad No te comas la cabeza La gente no ve tus directos Por el resultado De verdad El resultado es lo de menos La gente ve tus directos Por tu proceso Esto que estamos viendo ahora Tu proceso Y el proceso mental Incluye los fallos Exacto Además del proceso Y de los errores Voy a refrescar Que se me ha quedado Ahora Ahora Bien La gente ve Por el proceso Por el flujo de trabajo Como apunta Juan Y por la persona Que está desarrollando esto Porque Juan A mí Al igual que a ti Sebastián A mí lo que me engancha De Juan Aprovechando que está aquí O de Odín O de otras personas Que he seguido O de Oliver Voy a refrescar Que no veo Disculpadme Sí, ahora sí Ahora sí, ahora no Esto es como el intermitente Funciona Dice, ahora sí, ahora no Sí A mí lo que me gusta De Juan es Él Como persona Gracias, guapo Como lo enfoca Y tú lo sabes Que también te tienen Mucho cariño En la comunidad de Blender Pero porque eres tú Y no eres un artificio ¿Sabes? Algo artificial Y segundo Por el talento Que tienen las personas Como por ejemplo Juan Como tú Sebastián Como Odín Como Oliver Como Diego En fin Eso yo creo que es impagable Y encima Compartir vuestros conocimientos En tiempo real Con nosotros Olvídate de los errores ¿Tú sabes cuántos errores cometemos O cometeríamos nosotros Sin ver cómo vosotros trabajáis Y cómo cometéis Esos pequeños errores Para nosotros Usanar Todos los grandes errores Que cometemos En el día a día De hecho Mira, tú has nombrado Un referente Sebastián Que es una persona Que yo sigo también Que es Pues lo diré En modelado O sea En escultura En blender Jan Sculps Es una máquina Como modelador Sin embargo Lo que no me gusta Es que todo es perfecto Muy automático Todo Sí, todo es perfecto Me gusta mucho su trabajo Me gusta mucho su estilo Me gusta mucho Como modela De hecho Fue la primera vez Que yo vi La técnica Que tú estás utilizando De utilizar volúmenes Y fue cuando Empecé a entender Que no era tan difícil Modelar un personaje Con escultura Porque yo soy De la vieja escuela Y yo he modelado Los personajes Siempre con polígono Y tiene muchas cosas buenas Pero lo malo Es precisamente Que nunca ves los errores Y él te lo dice Que tiene errores Te cuenta que la nariz Le salió no sé qué Cuando estuvo explorando Las narices Pero no se ve Pero no lo muestra Y entonces Al final dice Este tío Es un hacha Y lo hace todo perfecto Y eso tampoco es bueno Porque te está quitando La parte de error Que te va a ayudar A aprender No sé Es una visión Muy personal Y cada uno En los directos Tiene que hacerlo A su bola Y como le dé la gana Y con la perfección Que le dé la gana Pero yo lo veo así Tú en tus directos ¿Cuántas veces Has reseteado Y has empezado de cero Y las partículas Te ha salido un churro Y luego al final Y te ha salido El resultado estupendo Pero ya después De haber luchado Con la interfaz Y más con físicas Que las físicas Es algo que Hacen lo que quieren Sí Es muy poco predecible Impredecible Entonces No, no De verdad Tus directos a mí me gustan mucho Sebastián Y de verdad Que olvídate De no cometer errores Y céntrate En llevar tu proceso a cabo Porque tu proceso es muy bueno Y eso es lo que nos da Conocimiento a los demás En realidad Y la gente nos ve Por lo que dice Alberto Uno Divertido Dos Útil Son las dos cosas principales Si eres divertido Y eres útil Divertido No tienes que ser un showman Pero Que sea entretenido Que sea entretenido Claro Son las dos claves Hay muchos profesionales Que no saben emitir Y por eso Que no saben emitir Porque son un muermo Y Sebastián Es que lo tiene todo Yo se lo dije Es que tienes todos los condimentos Y a todo esto Humilde O sea Mira Ha entrado otro Ha entrado otro Ha entrado Diego Por ahí Ha entrado también Diego De Píselo ¿Ves? Otro que Otro que cada vez que vemos Un directo de Diego Es un Es un espectáculo Además de De ser un buen Artista Y hacer las piezas Que él Tiene en mente Da gusto Escucharlo Da gusto verlo Tanto como profesional Como persona Así es que Además de ser profesional Es interesante Para que tengas éxito En esto Ser persona ¿Qué estoy hablando? Con el amor de Dios Vengo aquí Estamos en escultura Estamos hablando Que a ver cuando pierdes pelo Yo Bueno Es que tengo pelo En pecho Pero Vamos a admitir Hoy el domingo Oye Espera Voy a hacer un inciso Porque estamos aquí De chachara Que está muy bien Pero el Ralph Lai Ha hecho varias preguntas El hombre Y como hoy veo que no tienes a Martín Y no tienes a Cebus Hoy no tengo ni a Martín A Cebus Si me echas una mano Juan Te lo arrastro Sí, yo te he hecho una mano Bueno, yo no molesto mucho Yo solo saludar Y nada Has entrado Ya estás molestando ¿Qué haces aquí? Gracias Adiós Bueno ¿Qué preguntas hay por ahí compañero? Mira Ralph Lai Decía ¿Podrías explicar Cómo disminuir La cantidad de vértices De un modelado Para que el cierre De colapso Me imagino que se refiere Para el que el colapso Para que Sea con vértices pares Y no impares? Un poco A ver Creo que lo que quiere es que El resultado Me imagino que lo que quiere es que Queden todo quads O sea, que no quede ningún triángulo Pero eso ya es para la Eso es ya para la retopología Que daremos Eso hay que hacerlo con retopo Si te interesa la retopología Hay un video Un livestream que hice de retopología En mi canal Igualmente creo que Más adelante voy a traer Más videos de eso Aunque siempre prometo Lo mismo Pero Después no lo hago Eso es retopología Y En este momento No me estoy concentrando En absoluto Estamos en escultura Ahora estamos en escultura Pues para no concentrarte Haces un trabajo de narices En 10 minutos Ya tienes el volumen Pero te has dado cuenta Te has dado cuenta Juan Que es un poco lo que yo apuntaba Y lo que siempre Bueno Me ha encantado De De Sebastián La velocidad A la que llega el volumen O sea Es alucinante Una cosa gente Voy a tener que sacar acá Porque voy a activar la tableta No te preocupes Y yo tengo que Estaba con el mouse Hasta recién Y entonces Ahí lo estoy abriendo de nuevo Ah Y a todo eso Otra de las cosas Que yo no sé Como las hace Sebastián Compañeros Pero Esculpe Creo que es de los De los únicos artistas Que yo conozco Que esculpe con ratón Lo que digas Toda mi vida Estuve Todavía hasta hace poco Perdón que estoy moviendo Acá las cosas Haciendo espacio Para la tableta Sí, sí Sé que tienes ahí Aprendí Aprendí mucho Con el mouse Todo 100% Blender Lo aprendí con el mouse Y después cuando empecé A esculpir No tenía tableta Entonces Lo único que me quedaba Era hacerlo con mouse Entonces bueno Empecé a esculpir con mouse Y me acostumbré A trabajar así Entonces cuando me compré La tableta No la usaba mucho Porque eras como Bueno, tengo que conectarla Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Y tampoco estaba Me acostumbrado Entonces prefería Hacerlo siempre con mouse Hasta que bueno Me empecé a adaptar Un poquito más Cada vez Y Y ahora sí Prefiero mucho más la tableta Pero igual Si lo tengo que hacer con mouse No tengo ningún drama ¿Cómo verías ¿Cómo verías Utilizar Blender En una Microsoft Surface Por ejemplo? ¿Echarías en falta Mucho el teclado O Con unas cuantas teclas Serían suficientes? ¿Cómo lo verías? Sabes que no sé cuál es Tú imagínate O sea Microsoft Surface Es un Imagínate Es un Un iPad Pero con Windows Ah, ok La verdad es que siempre Me llamó No sé cómo llamaba Pero Me llamó mucho la atención Ese tipo de cosas Y siempre quise probar Entonces no sabría cómo No sabría decirte Cómo me sentiría Pero creo que me haría falta Mucho el tema del teclado Y lo que más me haría falta También es como Poder mover el mouse Alrededor Sin tener que Cliquearnos ¿No? En el lugar Como en vez de hacer esto Que está pasando ahora Poder mover el mouse Y verlo No sé Esto es algo que siento Que me haría falta Pero No sé si cuando acercas El lápiz A la tableta Se ve el ratón Y se puede mover Porque no tengo uno Pero vamos Sí, sí Lo de mover el mouse Es importante Sí, no lo mueve Odín dice que lo Que lo intentó En una Thintic Companion Y que no pudo Sin teclado No pudo Era muy difícil Entonces está de acuerdo La verdad que Sí, me gustaría probar Me gustaría probar Sería algo bastante copado Pero no sabría decir En este momento Cómo me sentiría Sebastián Como es lógico Y lo comentamos también En el vídeo Me imagino que casi Todos los artistas Tenéis ese denominador Común del workflow Hasta que no llegas A ultimar Todos los volúmenes No te pones Con Con el detalle O sea Primero llegas al volumen Ahora por ejemplo Las manos Harías Ahora estás con los glúteos Llegarías A Llegarías A A los dedos Luego Y una vez que Ya tienes Absolutamente Todo O no Ya Primero llegas Al volumen Total La verdad que Es algo que siempre Me pasó a mí Que era muy desordenado Antes Y hacía tipo No sé Era muy ansioso Y hacía un poquito Y ya quería Verlo terminado Entonces Avanzaba Muy desorganizadamente Tipo No sé Bueno que hacía Primero la cabeza Y ya la quería Verlo terminado Entonces hacía 100% la cabeza Y después empezaba Con el resto Pero Últimamente me estoy acostumbrando A ver el personaje Entero Ya con muy poca resolución Ya poder verlo Al personaje Es decir Este es Este personaje Y ahí recién decir Bueno ahora voy a detallar Pero el personaje Ya está hecho O sea Hasta que yo no veo El personaje No arranco A agregarle detalles Y luego hay una cosa Que también me llama La atención De los artistas 3D Porque realmente Si sabéis esculpir A veces dicen Es que hay Posturas Hay opiniones Que dicen No es necesario Dejaste hablar ¿Me escuchas? ¿Hola? Sebastián ¿Me escuchas a mí? ¿Tú me escuchas? ¿Me escucha alguien? Creo que sí Yo te escucho Alberto Voy a resetear Sí Se le va la conexión Ahora le daré otro truco Que se lo he dicho Antes al principio A ver si La llamada La dejan estándar En cuanto a calidad Hay varias preguntas Juan Que yo no estoy leyendo No, no No he visto ninguna pregunta Vale Son comentarios ¿Ahora nos escuchas? Sebastián Sí Y no he escuchado nada Así que si puedes volver Te prometo Te prometo Que para la próxima Y así ya te engancho Lo haremos en otro formato Que no tengas que salir Y entrar Y demás Mira Sebastián En los tres puntitos esos Cada vez que sales Hay que El Manage Call Quality Donde lo habías puesto antes Si no te importa Dejarlo en estándar definición Sí Y así Se cortará menos Ahí está Sí Lo que estábamos comentando Que hay ocasiones En las que Además gente que Que modela Que yo los veo Y digo Esto es alucinante Y que me digan Que no es necesario Saber dibujar Viendo los resultados Que ellos tienen En su Air Station Que es flipante Vamos Sí Eso es algo también Que me pasa bastante Que yo no sé dibujar Tú tampoco Pero Sí Para lo que es el 3D No hace falta Pero Como digo Lo mismo que la anatomía Creo que te ayuda muchísimo Muchísimo Porque son cosas Que se complementan Al menos para mí Que por ejemplo Si sabés dibujar Tenés ya ese tema De poder Como simplificar las cosas ¿No? Saber cuál es la silueta Más importante O más Más linda Que podés tener Muchas cosas Que vos aprendés En el dibujo Que te ayudan A la escultura Y también creo Que sirve Lo contrario ¿No? Saber escultura Para poder aprender dibujo Porque ya tenés Mucha idea De sobre volúmenes Y formas Y silueta también Entonces son cosas Que se complementan Para mí Perdón No Que se complementan Que van de la mano Y No son indispensables Para una de la otra Pero creo que se ayudan muchísimo Por ejemplo Para esculpir Saber dibujar Y para dibujar Saber esculpir O modelar O lo que sea Van de la mano Para mí Pero no hace falta No es nada indispensable Para nada Porque yo no sé No sé dibujar Me gustaría Pues Diego Que ha entrado aquí Que sabes que Tiene una academia Diego de Piso León Sí Va a ser la persona Que va a hacer la retopología Y además está observando El personaje Y va a hacer la retopología Desde el principio Hasta el final Concretamente Diego De este personaje Este va a ser el personaje Al que te vas a enfrentar En tu retopología Buena suerte Vale, vale Ya voy aquí tomando nota Ya va tomando nota Alberto Hay una pregunta De Ralph Lai Dice Una pregunta más Acorde con mi esculpido A mi esculpir Me parece muy difícil ¿Cómo aconsejas Que se empiece Y cuál recomiendas Que sea el workflow? Mira A mí Adaptarme a este tipo De arte 3D Porque yo también venía Del modelado poligonal Me costó bastante Pero bueno Lo que más me ayudó Fue la práctica Y ver cómo Trabajan otras personas Por ejemplo Jan Sculpt Ver cómo trabaja él Ver cómo trabajan otros artistas Creo que es una ayuda gigante Porque vos ves Cómo es un workflow De una persona Que ya hace Cosas muy buenas O que te gustan Al menos Y entonces Invitando ese workflow Aunque sean en cosas sencillas Podés aprender muchísimo De cómo trabajar Y organizarte Que es algo que Parece que no Pero es muy importante Porque yo creo Que si hubiera empezado Por ejemplo Por la cabeza Y intentar dejarla 100% hecha No sé si No hubiera llegado Al mismo resultado Pero hubiera llegado Mucho más lento Que hacer Lo que estoy haciendo ahora Que es Hacerlo entero El personaje Hasta que esté 100% Todas las partes De su cuerpo Ya marcadas Y decir Bueno Este es el personaje Ahora voy a empezar A esculpir bien Creo que así Es una forma De la que me ayuda A mí A llegar mucho más rápido Y más No sé la palabra en español Accurate ¿No? Más No sé De una forma más inmediata Al resultado final Exactamente Pero eso es lo que me pasa A mí Hay gente que por ejemplo En el dibujo Cuando yo veo a alguien No sé pintando Que hay gente que arranca No sé Por el ojo Y lo hace hasta el final Después pasa para otra parte Y lo hace hasta el final Así Y eso Tiene un resultado increíble Que no lo puedo creer Pero yo no podría hacerlo así Por ejemplo Yo tengo que verlo primero Presentado ¿No? Verlo al personaje ya Bien básico Pero verlo ya Para recién empezar A darle detalle Porque si no No lo puedo No me sale Pero hay gente que sí Y le resulta más fácil así O sea Para mí depende De cada persona siempre Y otra pregunta Que también se la hice A Odín No sé si os pasa Que cuando estáis Con un personaje Y ya lleváis Muchísimas horas Porque un personaje De estas características ¿Qué te puede llevar Más o menos? Para concluirlo Porque este es bastante complejo No A esta velocidad Como 20 minutos No, no Sí En general Yo siempre hago Tipo gustos Del personaje para arriba Y no hago retopología Ni nada No lo dejo Terminado Como para producción Pero Me toman Aproximadamente Dos horas Más o menos Pero Sin contar Lo del render Ni nada Solamente La escultura Pero para este personaje Que es completo Y eso Creo que me tomaría El triple mínimo Seis horas Seis horas Es todo un récord No sé Juan Estás diciendo que Seis horas Es un tiempo O sea ¿Seis horas? ¿En serio? Yo si me hubiera Rido Es que para Sebastián ¿Por qué te crees tú Que contratan Las empresas triple a Sebastián? O sea Que haces Un personaje En menos de una jornada laboral Pero igual Igual Es algo que es importante Que tiene que ser espaciado Por ejemplo No lo puedo hacer todo seguido Porque Termino con muchos errores O cosas que no puedo ver Porque me pasa que Cuando me doy una pausita Y vuelvo Veo cosas que no veía antes Sí Pero que a lo mejor En dos días Lo tienes terminado Sí Sí, sí, sí Usualmente es así Mira Un personaje Estaba hablando yo con Odín Más o menos También depende del personaje Odín ¿Estás por ahí? ¿Se te puede escuchar? Sí, sí ¿Me oyes? Sí, perfecto ¿Tú qué opinas? Muy rápida, ¿no? Tú que eres un... Odín Fernández Odín está temblando Que va a perder su puesto Sebas Sebastián Odín como bien sabes También es un compañero Trabaja en la industria de videojuegos En una empresa bastante importante Y reconocida a nivel nacional Pero bueno Más allá de la empresa Es él Que al igual que tú Es una caña verlo También está en Udemy También es docente Y es culpa rapidísimo Pero claro Cuando dices tú Hablas de estos tiempos Nos quedamos todos flipados No sé, Odín ¿Tú qué opinas? Hombre, pues El muñeco este Que es estilizado Si tienes Mucha práctica De hacer personajes estilizados Pues a lo mejor Lo sacas rápido No sé yo Si en seis horas Pero Para dejarlo Al nivel Fortnite Entero No sé Yo Igual Seis horas Solamente Para lo que es Esculpido Y eso Nada de retopología Ni nada No, no Pero esculpido ya Yo me refiero solo al esculpido No, no, solo esculpido No hablo de retopo Ni nada Esculpido yo le echaba Cuarenta horas O treinta y cinco horas Y ya siendo un tío rápido Si yo Mínimo tres días Entre tres y cuatro días Tú eres muy lento, Juan No, no No hacerlo yo Es lo que yo Lo que yo evalúo A un artista Normalmente Entre tres días No, no, es broma Es broma Es broma Si tú llevas también No, yo puedo tardar tres meses No, venga Si tú también llevas Ala Sí, pero con escultura No, yo es que no tengo práctica en escultura Si me lo pones en poligonal Sí, yo en poligonal te lo hago rápido Pero en escultura no Ah, yo no Del contrario Igual te digo que depende igual El nivel de detalle que le quieras dar Yo para mis personajes que hago Usualmente que estoy acostumbrado No lo dejo con detalle infinito ¿No? Hago como más Lo que sería una práctica de escultura Y ya Cuando veo que estoy perdiendo tiempo en detalles Ya paso para otra cosa Porque Me hace mucha Me gusta mucho el proceso Y Lo disfruto mucho Entonces digo bueno No voy a perder tiempo en los detalles Y ya voy a empezar con otra cosa Así que ya Hago otra pieza más Y practico más Pero Si tuviera que quedarme en detalles Me puedo quedar infinito Oye y para matar el aburrimiento Porque cuando ya llevas mucho tiempo Con un personaje Siempre se empieza con mucha emoción Con mucha intensidad Pero Es inevitable Somos seres humanos Nos acabamos aburriendo ¿No? Del personaje Recomiendas ir por ejemplo Cuando ya estás con detallitos Y demás Recomiendas ir Cambiando por ejemplo Del pie Pasar directamente a la cabeza Que eso lo veo yo En muchos timelapse Que digo Este me está volviendo loco De la cabeza del ojo Se me va al pie Del pie se me va A los glúteos Eso es precisamente por eso Porque No tanto por el aburrimiento Sino que quiero llevarlo siempre Y ir al mismo nivel de detalle En todas las piezas Ajá Por tener una visión global ¿No? Del mismo detalle Sí Claro Siempre más global Y no tan focalizado En una sola cosa Como por ejemplo Puedes ver acá Le agregué estos detallitos ahí Mínimos Y ya lo dejo ahí Porque ya estoy muy detallado Para lo que quiero en este momento Entonces ya empiezo Otra cosa Bueno Mientras que él está modelando De decir que estoy buscando Y aprovechando que hay alguien aquí Como bien sabéis Estos encuentros En realidad Están concentrados O persiguen Llegar a un proyecto Un objetivo final Este personaje Junto con el El personaje Este es el personaje principal Hay un personaje secundario Que es una mascota Que desarrolló Odin Fernández Y que también Nos entregará el timelapse Ya que como bien sabéis El artista estará con nosotros Podéis hacer preguntas Aprovechad que este es un directo Al invitado Pero tiene dos horas Dos horas en las que Para no hacerlo interminable Porque tampoco vamos a estar aquí Aunque por muy rápido que sea Sebastián No vamos a estar aquí Cuatro o cinco horas Molestándolo Tiene sus cosas que hacer Entonces Él nos entregará el timelapse De este personaje principal Junto con el secundario Haremos con otro artista La retopología Diego No sé si sigue por ahí Él se encargará De hacer la retopología El principal Otro artista El secundario El Rick También va a estar Un artista Desarrollándolo La animación Volverá a Diego A hacerla En otra En otra parrilla De contenidos De los encuentros Y nos falta Porque esa pieza Que está animada ¿Vale? Que se llevará A A un formato 3D En el que podamos exportar Animaciones Texturas El personaje Con su retopología En low poly O en el Grado de poligonización Que se considere Cuando se esté haciendo La retopología Necesitaremos Tenemos en mente Un misil Que llega Al personaje Que le está molestando El personaje secundario Al principal Y llega un misil Por detrás Y hay una estela Como de humo Y demás Y explota Contra el suelo Yo no sé Si eso se puede Es posible Exportarlo A un motor De render Pero había pensado En alguien Que trabaja Con partículas Y que ahora Está callado Y aprovechando Que por Valladolid Pasa el pisuerga Pues mira Aquí lo suelto A ver si Como mínimo Es animación Si te refieres a mí Todo depende De las fechas Porque ya hasta octubre Estoy Son dos meses Y medio O así O sea que Dos meses Y Lo vamos hablando Lo vamos hablando No lo vamos hablando Porque si me parece Una cosa chula Es que es un Simplemente es un misil Que llega por detrás Sebas te estoy viendo A ti ahora Si si perdón Me desconecté rápido Sin interrumpirte No te preocupes No te preocupes No te escuchaba Seguimos hablando Vale Y si te parece chulo Es que De la nada Sale un misil Por detrás Y pum Impacta por delante De ellos O por detrás Ya eso ya te dejo Si quieres que Le dé por detrás O por delante Al personaje Eso suena muy mal Al secundario Con el misil Que explote Bueno eso Cuando tengamos Un Un Previo de la animación El previo de la animación Si Cuando tengamos un Blocking por lo menos De la animación Si si Yo tengo Yo tengo un History O sea un Breaking de estos Hechos con cuatro Burrapatos animados En flash ¿Es algo mío o qué? No me escuchas Sebastián ¿Sebastián oyes? Refresco de nuevo Ok Tiene que refrescar Si Bueno pues ahí queda eso Y mira Lo vamos hablando Lo vamos hablando Lo vamos hablando Que tampoco te quiero comprometer Si no No te preocupes Básicamente es que yo estoy O sea Yo estoy En Madrid Porque no me puedo ir De vacaciones Porque si no estaría De vacaciones Pero yo estoy Hasta octubre Estoy Estás hasta arriba Hasta las cejas ¿No? Todo el trabajo Que tenemos ahora mismo En agosto Septiembre Y el canal Que tengo que darle Un poquito de vidilla Además que he visto Que estáis emitiendo En inglés No emitiendo No Directos Perdón Tutoriales Tutoriales Si todavía no Pensaba que habías hecho Un directo con ellos No Todavía no hago Directos en inglés Lo tengo planeado Pero estoy empezando Con tutoriales Que ya tenía Tutoriales en inglés Pero estoy empezando Otra vez A hacer tutoriales en inglés Porque eso lo había causado Falta les hacía A la comunidad No, si es que me lo venían pidiendo Desde hace mucho tiempo Mucha gente Que incluso Gente que habla en inglés Se metía En 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 los directos En español Solamente para ver Y me lo pedía Me lo pedía Y al final dije Venga ya 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 Y me puse con ellos Pero vamos Sí, es que Montar un directo O sea, montar un tutorial Cuesta más trabajo Que hacer un directo Sobre todo Pierde esa humanidad Que estábamos hablando antes Pero Claro Y Y Tiene que ser más preparado Porque hay que ir más al grano En el directo Como es más interacción Pues es más De charachero Por así decirlo Sí, un poco como Los tutoriales En los tutoriales Sí que hay que evitar Hacerle perder el tiempo a la gente Es justo lo contrario Que en los directos Exacto Diferente a esto Sí, no tiene nada que ver Sebastián Veo que Te has metido de Está congelado el Sebastián Yo lo estoy viendo ¿Se me escucha? No, yo te escucho ¿Me escuchas, Sebastián? Sí, sí te escucho Vale He visto que te has metido en el abdomen Sí Sin querer Me confundí Estaba acá En esta vista Y empecé a A mover todo Para arriba Y me olvidé Que no tenía Activada la simetría Acá en el modo de escultura La tenía desactivada Para mostrar detalles En otras cosas Y cuando lo veo de frente Estaba todo destruido Entonces intenté acá Con este Sí, con el Symmetrize Pero igual No me estaba funcionando bien Entonces ¿Qué hago? Voy a Dejarle el cursor acá En este objeto de nuevo Y ahora voy a borrar todo Voy a agarrar un cubo Y voy a seguir Como si nada Entonces Control 2 Ahí Lo que tú has dicho A ti realmente no te importa Empezar de cero Y ahí sigo Lo que quería hacer Es separar La parte de esta De la campera Con la parte De que empieza El pantalón Pero igual Generalmente Funciona bien La opción de Symmetrize Si estamos trabajando Con escultura dinámica Más todavía Funciona mejor Pero bueno Como no tengo No era nada complicado Lo que estaba haciendo Entonces Lo borro Y lo empiezo de nuevo Y no pasa nada Una pregunta Muy típica Que te la hago yo Porque por aquí La gente no está preguntando Pero yo te pregunto Es muy típica Para los artistas Pero yo creo Que cada artista Tenéis vuestra respuesta Cuando no tienes Que hacer un encargo Profesional ¿De dónde sacas La inspiración O la motivación Para hacer un personaje Concreto? La motivación La tengo siempre Porque tengo Muchas ganas De aprender Muchas, muchas ganas De aprender Y estar produciendo cosas Porque me divierte También Me divierte mucho Estar haciendo Ese tipo de cosas Otra fuente De motivación También es Mi canal ¿No? Que quiero Traer cosas al canal ¿No? De videos O live streams O lo que sea Porque también Igual me divierte Y también Otra fuente De motivación Es crear piezas Para el portfolio Para Para mí Como profesional Digamos Pero igual Bueno Es algo que La mayor fuente De motivación Es porque me gusta Y me divierte mucho Y también siento Que quiero aprender Mucho Y con cada pieza Por ejemplo Ahora estoy aprendiendo Bastante Especialmente Porque no suelo Hacer personajes Completos Así que este es Un desafío Que no Aunque muchos Crean que no Es un tremendo desafío Y más que está En directo Y la Inspiración Sale de Otros artistas Siempre Por las otras Preguntas Se me escucha ¿No? Sí Te escucha perfectamente Sebastián Pero te estamos Escuchando con atención Ok La inspiración Si la inspiración Sale de Otros artistas Cuando veo Trabajos Increíbles Que digo Concepts Increíbles Que digo Me encantaría Ver esto En 3D Y yo Especialmente Yo que no tengo Imaginación Para hacer Mis propios Personajes Y necesito Siempre concepts Para hacerlos Digo Bueno Aprovecho este concept Hermoso Y lo intento Hacer en 3D A modo de práctica A modo de No sé Porfolio O lo que sea Y generalmente Si prestan atención En mi canal La mayoría De las cosas Que hago Siempre es con Un concept De otra persona Que me gustó O cosas así O sea Nunca Nunca siento Que no puedo hacer nada Porque no tengo ideas No Si no tengo ideas Busco afuera Ideas de otras personas Es típico De 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 grandes artistas 3D y demás Siempre Trabajar El abrigo De De artistas Conceptuales No sé Primero Ni el último Porque Claro Ayuda mucho Porque también A la hora Después de Hacer un personaje Para No sé Para otra persona Que es un Que viene de un concept Nada más Con toda esa práctica Que ganaste Haciéndolo por tu cuenta Te reayuda Y coges todas las referencias Y vas a lo que vas Que vas al 3D Además Otra cosa Que quería preguntarte En tu trabajo Un poco Para aquellos Que están buscando Trabajo Y Que ya tienen Un cierto dominio En el 3D En programas Como Blender Blender O Blender Para Para que No vamos a engañar Que le recomiendas A la hora De Buscar trabajo Por ejemplo Artstation Es una fuente De En la actualidad Es el punto De Inicio De arranque Para Para tener Un buen Porfolio Y mostrarlo A diferentes Empresas Que se dedican A esto del mundo Del 3D Videojuegos Etc O ¿Cuáles son Las formas Tú que has encontrado Un trabajo En una empresa Reconocida A nivel internacional Para Llegar a ese puesto De trabajo Mira Yo lo que más recomiendo Para conseguir trabajos Es Armarte un porfolio Porque hay mucha gente Que Que no tiene nada Y O sea Si vos Aunque seas el mejor Esculptor Modelador Lo que sea Del mundo Del planeta Si no tenés un porfolio En el cual la gente Te pueda conocer No hay chances De que te llamen Para ningún trabajo Porque Simplemente no te conocen Entonces Lo primero y principal Para conseguir un trabajo Es que la gente te conozca Y para eso Tenés que armarte Un porfolio Con Con tus trabajos Y Si tenés tiempo Y podés Empezar a hacer trabajos Especialmente Pensados para el porfolio Que es lo que yo Vengo haciendo últimamente Que todas mis piezas De No sé Mis Mis Timelags Lo que sea Son trabajos Que hago para el porfolio También Y eso me ayudó bastante A la hora de conseguir Trabajo freelance O este mismo trabajo Porque me llamaron Desde Desde Behance En realidad Creo que fue Que me contactaron Pero sí Si no me daba a conocer No había chances Aunque sea Mejor que No sé Mejor que cualquiera Esculpiendo Si no te conocen No sé de dónde Pensás Que te van a poder llamar Pero Pero sí Lo más importante Creo que es Hacerte un porfolio Y empezar a crear Piezas Para ese porfolio Específicamente O poner tus trabajos Que hiciste Para otras cosas Y empezar a ponerlos Ahí en tu porfolio Y empezar a armar Un lugar donde la gente Pueda ver Y donde te puedan conocer Hoy en día Art Station Podrías decir Que es el mejor sitio Donde tener mayor visibilidad O hay otros Otros sitios Sí, yo creo que sí Art Station La verdad que Que hay mucha gente Que busca inspiración O que mira O que simplemente Busca contratar gente Desde simplemente Art Station Porque hay gente Que realmente Es increíble Lo que hace ahí Yo por ejemplo Para buscar motivación Entro mucho A Art Station Para ver trabajos De otros artistas También Y Creo que sí Es una fuente También de trabajo Muy buena También está Vihans Que es parecido Pero no tanto Porque es como que Yo no De lo que a mí me gusta No encuentro mucho No encuentro casi nada No sé si estoy buscando más Y no la sé usar Pero No encuentro nada De arte 3D O de escultura Lo que sea Pero sí Es una fuente De exposición Digamos Para darte a conocer Bastante grande también Y Me llegaron bastantes Trabajos también Desde Vihans Así que Creo que Más que Más incluso Más que Art Station Así que también Lo recomiendo mucho Y lo que recomiendo Básicamente es tener Mientras más Sitios con tu portfolio Tengas mejor Por ejemplo Yo tengo Art Station Vihans Instagram También que hay mucha gente Que usa Instagram Quizás una empresa No te va a contactar Por Instagram Pero si una persona Por ejemplo Un amigo de un amigo De un amigo O una persona Simplemente que le gusta 3D Y sigue hashtags De 3D Y ve tus trabajos Y dice Me gustaría que me hagas A mí en 3D O me gustaría que hagas A mi perrito O no sé Lo que sea No sé Tira dónde por tirar Y ahí Eso es un trabajo O sea Cualquier fuente De donde puedas Poner tus imágenes O tus cosas Por ejemplo Facebook también Donde sea Sirve Todo sirve Pero bueno Lo que más sirve para mí Es crearte un portfolio Y donde puedas Darte a conocer Que eso es lo más importante Estupendo Por lo que estoy viendo ahora O sea No cejas en el empeño De seguir con el volumen De llegar a la proporcionalidad De ver la referencia Esa estática Que te has puesto En segundo plano Que le echas un vistazo En todo momento Y no tienes ese Que yo creo que eso es Un poco lo que nos pasa a todos ¿No? De decir Ah, qué ganas tengo ya De unir todo Empezar a definir El personaje Darle detallitos O sea que Hay que evitar el sucumbir ¿No? A pensar Voy a empezar ya a unir piezas Y voy a empezar a darle detalle En unas zonas determinadas Y a ver más cosas ¿No? Yo creo que esto que estás haciendo ahora El blocking Es fundamental Y no hay que desesperarse Ya llegará el momento En que se tenga que Proceder al modelado Con detalle ¿No? Exactamente Yo lo que intento justamente Hace poco igual Me di cuenta de esto Que me ayuda a mí Al menos Es retrasar lo más posible La etapa de escultura Con escultura dinámica Y detalles y todo eso Retrasarlo lo más que pueda Así puedo encontrar más todavía El personaje sin tener que entrar en detalles Mientras más Mientras más Definido esté el personaje Sin detalles Más mejor te va a quedar Y más parecido te va a quedar Cuando entres en detalles Es algo lógico ¿No? Que igual a veces Muchos nos olvidamos Especialmente yo Que esto lo estoy empezando a hacer Hace poco De no entrar en detalles jamás ¿No? Entrar en detalles muy muy tarde Porque me gusta verlo Primero el personaje Completo Ya poder decir Bueno este personaje Lo veo acá ¿No? Como decía hace un rato Sin tener que entrar en detalle Solamente con las formas básicas Eso es algo que me ayuda a mí Al menos bastante Y al principio Pueden fijarse en mi canal Los videos que hacía al principio No hacía esto Esto lo estoy haciendo hace poco Y lo has notado considerablemente ¿No? Tu flujo de trabajo La producción Es infinitamente más rápida Ahora que antes Sí Mucho más Al menos para mí Hay gente que le puede parecer que no Y hay gente incluso Que igual no necesita esto Y arranca con una esfera Y empieza ya a detallar Directamente de la esfera Y no sé cómo hacen A mí no me saldría Pero hay gente que le resulta Mucho mejor Que hacer esto Que estoy haciendo yo Así que no sé Depende también de cada persona Sí Hay gente que lo modela En baja resolución Para luego hacerlo En Skull Mira Odin dice que Que él todas las mañanas Un ratito de Artestation Que es esencial Odin es café Y tablet con Artestation Exactamente La verdad que Incluso Hace poco Vi una entrevista De No me acuerdo el nombre Igual lo pueden ver En el canal de Blender Guru Que seguramente La mayoría lo conoce De un artista de Blizzard Que era francés No me acuerdo el nombre Que decía Que viendo arte También aprendés O sea Sin necesidad de hacerlo También aprendés Y me puse a pensar Y es verdad Mientras más arte veo Es como que Todos esos conceptos Que ves aplicados En un arte En una pieza De lo que sea Después Es como que Lo guardás En algún lugar De tu cerebro Y después Es como que Te cuesta menos Aplicar esas cosas O siempre Puedes tener Como esa referencia En la mente De lo que te gusta O no sé Hay muchas formas De aprovechar Simplemente El hecho De simplemente Ver y mirar arte Nada más Así que Eso es algo Que no estaba Muy acostumbrado yo De Como de ver A otras personas Haciendo cosas O eso Y cuando empecé A hacerlo También noté Un cambio Mucho más grande Como que Te ayuda mucho eso Claro Y ver a diferentes artistas Con diferentes técnicas No decir No, solo este artista Porque es el que más me gusta Porque todos te pueden aportar Algo nuevo Y es un tip Que tú Puedes aprovechar Para tus Producciones finales Exactamente Porque cada uno Te va a aportar Algo completamente Distinto Hay trucos Que dices Es impensable Que yo Si no hubiera visto esto O sí que hubiera llegado Pero con el tiempo Con mucho tiempo Y ver Y ver Y ver Y compartir Y no tener miedo A Oye Hay artistas Que tal vez No te gusten tanto Por su forma Por su estilo Por su appeal Por tal Pero tal vez Verlos Te aporte mucho A nivel técnico ¿No? Claro Exactamente Bueno pues ahora Ya estamos A las rodillas Sí Esto me olvidó Hacérselo Así que se lo voy a hacer Y como esto Ni siquiera le hice los dedos O sea Falta mucho De esta etapa Así que Creo que ni siquiera Vamos a entrar En escultura dinámica No te preocupes Pero bueno Sin entrar en escultura dinámica Lo que intento Es que ya esté El personaje ahí Yo ya lo estoy empezando A ver de un poquito Y eso me deja Un poquito más tranquilo Pero Mientras más Definido Con formas básicas Lo tenés Más Cosas podés corregir Antes de Entrar en esa En esa etapa Por ejemplo Yo estoy viendo acá No sé Con las piernas Que puedo corregir Un par de cosas acá Con estas botas Sin tener que Entrar en escultura dinámica Porque si yo Entrar ahí Y ya le empiezo a hacer No sé Los detalles Estos Y todo eso Voy a tener que borrar Todo eso Si lo quiero corregir Porque no hay otra forma Y ahí sí que duele borrar Ahí sí que duele borrar Exactamente Entonces Mientras más retrasado Este esto Mejor Juan Tengo por ahí Alguna pregunta Que tengo 5 chats Por ahí 6 No Bueno mira Ahora VR Sebas Ha dicho ¿Qué opinas del feedback? ¿Dónde puedes recibir Un buen feedback? Mira Esa pregunta es importante Y Odín Antes de que responda Sebastián Voy a decir lo que ha dicho Odín Que dice que Primero De los compañeros de trabajo Exactamente Mira No sé dónde Podría recibir Buen feedback Pero No sé No sé dónde Siempre lo tuve La verdad No me presté Mucha atención A dónde Sino que siempre Pedir feedback Creo que es Muy 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 importante Porque es una mirada De alguien Que justamente Cuando estamos haciendo Un trabajo Acá No sé Por ejemplo Este personaje No me importa Cómo me quede Para mí Sino que Me importa más Cómo lo vean Los demás Que es la gente Que va a apreciar el arte No lo voy a ver Solo yo Entonces Justamente La opinión De esas personas Es lo que más importa No digo que Apliques ese feedback Siempre Porque pueden haber Cosas que te digan Que quizás no sean así O no te gusten Pero Es muy Muy importante Y sobre todo Aprender A escucharlo Y considerarlo Aprender a escuchar críticas Y a aceptarlas Que eso es importantísimo Si no Si Y bueno Con respecto a lo que dijo Odín Creo que fue Que dijo Con periodos de trabajo En el trabajo Yo no te podría decir Esto antes Porque nunca había Trabajado en un lugar Fijo Con un equipo Y eso Pero Ahora que entré A un trabajo Te puedo decir Que las primeras personas Que me dan feedback Y se les agradece mucho Si es que Por casualidad Están viendo esto Ayuda muchísimo El feedback De los compañeros de trabajo Y es el primer lugar Donde se Donde se consiguen Sí Los compañeros de trabajo ¿Qué es lo que Ahora que has Ahora que has entrado A trabajar en una empresa Y es una empresa Con su estructura Con sus departamentos Bien definidos Y demás ¿Qué es lo que Más miedo te daba Cuando entraste Por primera vez Y pasaste la puerta Te dijeron Este es tu ordenador Y ¿Qué es lo que agradeces ahora? Que estás empezando a trabajar En ese tipo de estructura Porque hasta la fecha Eras freelance Siempre por tu cuenta Cuéntanos un poco Cuando llegas por primera vez A esa empresa ¿Qué es lo que Y te dicen Olvídate de Blender Esto es lo que hay Tú eres un artista Tú puedes con ello No sé ¿Cómo te hace rápidamente? Porque por lo que has comentado Te hiciste rápido con todo ¿No? Con el flujo El flujo de trabajo De esa empresa ¿Qué es lo que más te costó? ¿Qué es lo que más te ha gustado O te gusta De trabajar en equipo? Que lo desconocías Cuéntanos un poco Esas impresiones Para aquellos que también Se encuentran en la misma situación En el futuro Sí Creo que Eso es lo que me hacía falta Aprender a trabajar en equipo A tener un equipo de trabajo Y todo eso Y A ver Estoy aprendiendo mucho Eso es lo que más veo Estoy aprendiendo muchísimo Que no hubiera aprendido Haciéndolo solo Es como que me está ayudando mucho A aprender cosas Que yo jamás hubiera hecho O quizás simplemente desconocía O también Un flujo de trabajo De De una empresa profesional De De gente Que hace las cosas Para poner en un juego De verdad ¿No? Que no No es simplemente yo Viendo cómo podría hacerlo Sino que cómo lo hacen Directamente ellos Profesionalmente Eso creo que Es lo que más Me está gustando Que estoy aprendiendo Cada día Y cada segundo Se podría decir Que estoy aprendiendo muchísimo Y Bueno Cuando entro a un trabajo Yo tenía miedo Tenía bastante miedo De decir Bueno Quizás no me van a salir las cosas No sé qué No voy a poder Y voy a ser mal O lo que sea Y aunque no lo quieran Todo el mundo O al menos Yo Tenía ese miedo Claro Y Y Es como que Por ese miedo Habría rechazado Algunos trabajos Que decía Bueno Quizás Prefiero seguir trabajando solo Que se me está dando bien Y no No me enfrento a esto Pero Es absurdo No tengan ese miedo Porque la verdad Que estoy Como les digo Estoy aprendiendo muchísimo Con ellos Y El No sé cómo serán otros trabajos Pero El ambiente De trabajo ahí En Globans Es increíblemente bueno Y me siento mucho más A gusto Que trabajando solo Es algo que les iba a decir Justamente hace un ratito Cuando entraron ahí A hablar todos Que es como Es mucho más Más Al menos para mí Te sientes protegido Mucho mejor Estar trabajando Con Con otras personas Que hacen lo mismo que yo Con otras personas Que les gustan lo mismo que yo Y hablando Poder estar hablando No estar solo encerrado En el cuarto Como estaba hasta hace un rato Y Y que se comparte Y que se comparte El conocimiento Sebastián No es como antaño Que la gente se reservaba Sus trucos Yo no sé si a ti Te pasó eso alguna vez Juan Hace muchos años Que la gente Si me estás escuchando Que lo desconozco A mí me pasaba Que la gente Sabía cuatro cosas Y se lo guardaba Y esas cosas Se han cambiado Lo que pasa es que al final A ver A mí me pasaba Pero como Yo siempre he sido En plan Y más D Generalmente venían a mí A preguntarme los trucos Pero Pero sí que lo has vivido Sí que lo has vivido Sí, sí Sí, sí Lo he vivido Y ese era Te estoy hablando Hace una década Si no más O sea, no ahora Ahora no Hace diez años Sí que te puedo decir Por ejemplo Que hubo una situación En la que nosotros Como estudio Nos guardamos un secreto de estudio Durante unos tres años Más o menos Porque nos daba una ventaja competitiva No, pero te digo Entre compañeros No, no Sí, sí Es que lo tuvimos que guardar Ante nuestros propios empleados Vaya tela Sí Fue una necesidad Porque teníamos una técnica Con la que renderizábamos vídeos De visualización De arquitectura Pero claro Renderizábamos Uno de cada tres frames Y hoy Que es muy obvio Que tú puedes Interpolar los vídeos Claro No es lo mismo Interpolar un vídeo en PAL Que un vídeo en 1080p Claro Y entonces Nos ahorrábamos Uno de O sea Nos ahorrábamos Dos de cada tres frames Y la parte de interpolación Esa parte No era muy conocida todavía En todo el proceso de postproducción No se conocían muy bien Los plugins que había No se sabía mucho de esto Y nosotros lo conocíamos Muy a fondo Y eso sí que fue un secreto Que nos guardamos Porque nos daba Una ventaja competitiva Y lo tuvimos que guardar Ante nuestros propios empleados Porque la gente iba y venía Y no queríamos Que otros estudios Tuvieran esta misma ventaja Porque a nosotros Nos permitía Dar vídeos más baratos Entonces En ese caso Yo creo que es la única situación En la que nos hemos guardado Un secreto Pero aparte de eso Que era como algo muy Táctico ¿No? Y yo creo que esa época De guardar esos secretos Además Ha pasado a mejor vida O sea Ya no tiene ningún sentido Gracias a Dios Sí, sí Gracias a Dios Nunca, nunca Jamás Pero sabes que Sebastián no lo ha vivido Gracias a Dios Pero Es un pipión Pero antaño Pero antaño Cuando te digo antaño Tampoco hace 30 años Si no Hace 12, 13 años La gente sabía algo de 3D Y bueno Uff Sí, porque yo creo que era No me preguntes No me toques ¿Cómo? Odín Creo que como era todo Mucho más técnico Sí Ese tipo de Tecnicismos Como que se guardaban Con más recelo Y ahora como Menos mal Todo es bastante más artístico Pues como No sé No, incluso en la parte técnica Incluso en la parte técnica No hay ya secretos No tiene sentido Porque se ha descubierto Se ha visto Que cuanto Cuanta más información fluya Se comparta Más Claro Más aprendes Y más evolucionas Y más conseguimos todos Claro También hay que ser conscientes Que la industria del 3D En videojuegos Tampoco lleva mucho tiempo Entonces Claro Todo esto Lo vemos evolucionar Entonces a lo mejor Antes se lo guardaban Y ahora es como dices Que es como No, mira Es mejor compartir Y dejarnos de De tu experiencia Y luego había otra cosa Antes por ejemplo A día de hoy Cuando trabajas en videojuegos A ver, excepto vosotros Odín Que sois como el perro raro De la industria Me refiero por el motor Ah, pensabas Que hacías porque usaba Blender No, no Por eso no No, me refiero a la empresa Me refiero a que Mercury Es como un poco el perro verde No lo sé Porque quizás su propio motor Cuando existe Tanto motor ¿No? Diego me dice que soy muy mala gente Lo sé Diego Gracias Es que me vas a contar Espera Pero precisamente Excepto vos Sí Sí, está reiniciando Bueno, expulpadme Estabais hablando de algo interesante No, excepto vosotros Odín Realmente A día de hoy Los procesos Se han unificado mucho Y antiguamente Por ejemplo Cuando yo empecé a trabajar En Virtual Toys Mi primer trabajo Claro, trabajábamos Para Playstation Para Play 2 Sí Yo no llegué A conocer el motor O sea, el motor gráfico Creo que era No sé Tenía un nombre Y no me acuerdo ahora mismo el nombre Era un motor comercial Pero claro Un motor comercial Que costaba un ojo de la cara Y luego No era lo mismo Trabajar para Play 2 Que trabajar para PC Que ahora Aunque no es lo mismo Sí es lo mismo O sea Está todo unificado Entonces Yo le contaba a alguien Lo que tenía que hacer Con los rigs O con las animaciones Para el motor Que teníamos En aquel momento Y no era igual de útil Que a día de hoy Que trabajabas con Los motores más clave Del mercado Y que además Aunque no sea el mismo motor Prácticamente todo ha convergido Todo converge Bueno pues nada Yo creo que lo vamos a dar Más o menos por zanjado La sesión de escultura Te has pegado Una sesión brutal En hora y media No llega Has llegado A conseguir Yo creo que Todos los volúmenes Del personaje Creo que coincidimos Incluso gente experimentada En que eres una fiera Vas rapidísimo Y si te dejáramos Un par de horas más Estoy convencido Que me rematabas El personaje Pero bueno Para eso Como bien explicado En todos los vídeos El artista Participa dos horas Y lo que le falta Para llegar al final Del personaje Nos entregará Pues por toda Esta semana y media Dos semanas El timelapse Y el personaje final Para que La tercera parte De estos encuentros Que se dará Concretamente ya Fijaos Van a ser para dentro De tres semanas No dos Sería concretamente Para el jueves Diego ¿Estás por ahí? Sí Diego de Pizelodeón Sí, sí ¿Me escuchas? Perfecto Diego Alto y claro Mira Sería para el jueves Y ya me confirmas Jueves 6 de septiembre ¿A qué hora? Pues en principio De 8 a 10 Vale De todas formas Si tiene que ser para otro día Lo emplazamos Ya sabes que No hay problema para eso Bien, bien Son tres semanas ¿Vale? Sí, sí Además Y va a estar La primera parte la hago yo Y la otra La hace Cebu Sí, ya te comentaré Un poco Cómo se ha organizado ¿Vale? Vale, vale Ok Pues Sebastián ¿Me escuchas? Sí, señor Ahora ya te veo en la cámara Se ve A ver Sí Nada Agradecidísimo Por que hayas estado con nosotros Hemos disfrutado muchísimo de tu arte También nos ha sorprendido muchísimo por la velocidad Yo de todas formas Como muchos del entorno de Blender Ya te conocía por tus directos No los dejes Aunque estés trabajando en esa empresa Te deseo muchísimo éxito Y espero y deseo Ver tus cursos Cuanto antes Participar en ellos En ese curso de español Que está ahí ¿Para cuándo calculas que lo tendrás cerrado? Uf La verdad que no sé No sé cuándo lo voy a empezar a producir Por el tema de la versión de Blender Pero Más o menos para la beta Para la beta de la 2.8 de Blender No sé, la verdad Cuando empiece la producción Creo que se tendrá Serán, no sé Cuatro meses Grabando Porque lo voy a hacer en simultáneo En portugués y en español ¿No? Dos versiones diferentes Pero creo que en cuatro meses El primer curso me tomó seis meses hacerlo Claro Pero bueno Es una cuestión de que no No estaba acostumbrado a grabar No estaba acostumbrado a hablar en portugués No estaba acostumbrado a enseñar Creo que ahora ya con todo eso Aprendí bastante Y Lo voy a hacer un poco más rápido Pero sí quiero mantener la calidad Entonces Algo que me pasa es que no me quiero apurar Sino que quiero hacerlo bien Aunque tarde un año más ¿No? Prefiero hacerlo bien y no apurarme Pero no sé fechas llamadas No podría decirte Porque si te digo te miento Bueno Pues de todas formas Tenemos un curso Que está en Udemy Y que invito encarecidamente A que la gente que quiera aprender A modelar personajes Se pase por Udemy Le eche un vistazo Y por supuesto Si estáis interesados Ya veis el pedazo de artista Que tenemos O que hemos tenido Esta tarde de domingo Mañana allí O mediodía ya ¿No? Porque hay cinco horas de diferencia Son las En este momento son las Cuatro de la tarde Las cuatro Ya de las cuatro de la tarde Y un domingo que nos ha dedicado En exclusiva Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Sebastián Ha sido un placer No La verdad muchas gracias a ustedes Se les agradece mucho la oportunidad Y bueno También por la charla Que me gusta mucho trabajar así No estar solamente Yo solo en silencio Sino que Poder estar hablando Y compartiendo con gente Que también le interese Lo que estoy haciendo Así que gracias a todos ustedes Y espero que se repita ¿No? Una sesión de estas O incluso Aunque no sea Algo tan formal Entre nosotros Poder No sé Nos propones Nos propones Algo más informal No, no, no No estoy diciendo Que sea muy formal Ni nada Sino que Te hemos entendido Es algo Más distendido Sí Muy bien Y no sé Entre nosotros Por ejemplo Para no sé Trabajar Eso a veces Bueno Yo es que últimamente Entro muy poquito Pero de vez en cuando Aquí mismo En este canal Si entras En el G Suite Te encuentras a gente Estás ahí hablando Y tal y cual Yo lo que pasa Es que últimamente No entro nada Pero No tengo tiempo Lo voy a tener en cuenta Entonces Otra cosa que quiero Que tengáis en cuenta Sebastián Cabacholi Podéis entrar Y daros de alta En su Facebook En Discord También tiene una cuenta De Discord Si la puedes pasar Por el chat A los compañeros Yo voy a abrirlo Para que la gente Lo vea Porque esto está grabado Así que me voy a tirar ¿Tienes Twitter? ¿Se lo hacía? ¿Cómo? Twitter ¿Tienes Twitter? No, Twitter es lo único Que creo que no tengo Pon Twitter Por favor Es que Te obsesiona el Twitter Juan Mira que te gusta Twitter es mucho más útil Que cualquier otra cosa No, no, eso tienes razón Para noticias así Guays Ese es mi Discord No sé si está bien pasado Porque no lo uso mucho O sea, no lo sé usar mucho Ese es mi Discord Y hay un grupo de Discord Que hicimos Para lo que sería el canal El grupo de Facebook De Blender Bros Donde, bueno Toda nuestra comunidad De mi canal sería en realidad Que no sé cómo pasarlo A ver Creo que tengo que copiar el link Ok Acá les paso el link Por si quieren entrar No os preocupéis con los enlaces Porque los añadiré Tanto a través de Blender Hoy Como cuando yo pase Este directo A mi canal de YouTube Dejaré todos los enlaces De Sebastián Y así podréis acceder De una forma Más inmediata Lo dicho Nos vemos en breve, ¿verdad? Sí, señor Un fuerte abrazo Y escucha Disfruta de tus vacaciones Que te lo mereces Muchas gracias Muchas gracias Y espero no retrasar todo Igual por mis vacaciones No, porque hasta que yo no termine esto No pueden empezar con otro Pero voy a intentar Retrasa, Sebastián Retrasa, retrasa Juan ya está ahí El infierno El diablillo Bueno Muchas gracias a todos A todos ustedes Y también por los que están acá Mirando y escuchando Muchas gracias a todos ustedes Bueno compañeros Pues nada Una vez dicho esto Vamos a A sortear El curso de Odín Fernández Con todos aquellos que participaron Voy a compartir pantalla Vamos a ver Sebastián claramente lo necesita Yo creo que se lo debería regalar Sobre todo a Sebastián Sí Mirá, ojo que soy mucho De hacer cursos y cosas Aunque sepa miranamente Lo que se hace Porque me gusta también Me gusta poder aprender Desde otro punto de vista Cosas que ya sé O reforzarlas O alguna otra cosa Que no sé Por ejemplo No sé si lo conocen A José de la Comarca Creo que se llama No José de la Comarca no lo conozco Que hizo un curso De De creación De modelado De props Pero también Tipo finalizado En Substance Painter En Barmoset Y cosas así Que si bien yo ya Toda la parte de modelado Y pasarlo High Paul Y Low Paul Y Bakes Eso ya lo sé Pero me lo compré Solamente por la parte De Substance Painter Que quería aprender un poco Y la verdad que Solo por esas partes Valió la pena Y estuvo muy bueno Pues yo te invito Sebastián Aprovechando que Estáis en este proceso juntos En este proceso tan bonito Que se llama Los Encuentros Con un proyecto común En el que Estáis varios artistas A que A que estés En estrecho contacto Con Odín Fernández También está en Udemy Y que conozca sus trabajos Como profesional Él Si te gusta el Handpainted Es Una pasada Como trabaja Como modela En fin Otro referente Y que también está haciendo El curso ahora en Udemy De Substance Painter O sea que Ahí te lo dejo Ahora de hecho De hecho lo está haciendo ahora Mientras os veo Bueno Vamos a hacer ese sorteo Voy a compartir pantalla Y os explico Que todos los que participaron En la intro De la segunda temporada Y Simplemente escribieron Quiero participar Pues Van a participar en este momento Y son 21 Voy a refrescar esto Son 21 participantes 21 Si Para los que va dirigido Este sorteo Y vamos a darle al botoncito Vamos a ver Quien ha ganado El curso de Odín Fernández De modelado en Z Brass Suerte gente Suerte a todos Le estaba dando la pantalla Compartida de Yichi No lo perdáis Ahí no Aquí Pues el ganador es David Spielberg Spielberg David Spielberg Como Steven Pues Quiero estar en el sorteo David Que sepas que has sido El ganador Del curso de Z Brass Y voy a pulsar En caso de que David No contactara conmigo Para alguien que Este la reserva En caso de que David No contacte conmigo Vamos a darle otra vez El botoncito Y en la reserva Onma Bueno pues que sepáis Que David Spielberg Enhorabuena Has ganado el sorteo De un curso De Odín Fernández De modelado en Z Brass Yo lo he hecho Y te garantizo Que vas a aprender mucho Desde nivel Principiante Hasta intermedio Corrígeme si me equivoco Odín ¿Es así? Si, si Ahí perfecto Y en la reserva ¿Qué quiero agregar? Es que Aunque no uses ZBrush Creo que Aunque usas Blender Hacer un curso de ZBrush También te va a abrir Un poco la mente Y te va a servir Para aplicarlo en Blender Hay mucha gente que Mis videos Por ejemplo de YouTube No usan Blender Usan ZBrush Pero todo lo que yo hago ahí Lo aplican en ZBrush Que es lo mismo Como decía antes Solo cambian los botones Exacto Bueno el tema del curso En ZBrush Porque también utiliza Blender En todo su workflow Y de hecho Trabaja en Blender En esa empresa triple A Odín Fernández Sebastián El tema de ZBrush Es por lo que tú decías Porque es un estándar De la industria Y bueno Nunca está de más Ir ya con algo aprendido ¿Vale? Sí señor Pues lo dicho Nos vemos en el próximo encuentro Que será como os decía En principio El jueves 6 De septiembre En principio Si no pasa nada De 8 a 10 Ahí queda eso Un fuerte abrazo a todos compañeros Chao Chao